Oye, a ver, pero explícame primero, antes de ver los camotes, porque me llama la atención tu carrito este. Sí. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo calientas los camotes? Mire, en primera le voy a mostrar. ¿Ok? Aquí está. Se tiende cuatro camas del tronco, que se le llama vástago, para que le dé más sabor a la mercancía. Que se le echan, sí, se le echan tres camas de vástago, para poder ya preparar el camote y el plátano. Es el mismo plátano donde vienen estos troncos. Aquí en esta agua, lavamos bien el camote. Es que viene como, viene este, es de tierra, entonces viene un poco sucio, pero de todos modos hay que darle su lavada. Aquí se echa para enjuagarlo. Ya luego acá se enjuaga, para echarlo ahí a este, a la charola. Se les quita la puntita, medio cachito, así ya. Una vez terminando el camote, se raya el plátano. Se va rayando el plátano. Una vez terminando, se pone el plátano. Entonces se va este, se va acomodando el plátano ya. Como ahorita ustedes van a ver. Esta cascarita se le pone, también para que dé más sabor. Ahorita voy a meter la charola, ya para que ya está lista, para que ya se cueza. Ok, entonces tú la preparación la haces previa. Sí. ¿Y esto únicamente es para mantenerlo caliente? Sí, para que se cueza la mercancía. Ok. Sí, y entonces ahorita bien, este, hay que llevarlo caliente para que el silbato silbe y ya la gente me conoce, o sea, conoce ya el silbido, ya salen por los, exactamente. Sí, así es. Ok, entonces yo pensé que el silbido ustedes le apretaban como algún botoncito y sonaba. No, el silbido va a base de vapor, es como, es una calderita, ¿sí? A esta agüita se le echa un bote de agua cuando se termina, este, de aquí se le echa el agua, entonces se le da un tiempo, por decir, de unos 5, 4 minutos, a la hora que ya está caliente, se le abre la llave, baja el agua por acá, corre, si usted puede ver aquí en la tubería. Ok. Aquí ya, este, aquí ya sale el silbatazo. Ah, por ahí. Aquí ya, exactamente. Pero entonces no es gas, es, tiene madera. No, es pura madera, sí, pura madera, este, usamos de antaño, siempre lo hemos usado con madera. Como si fuera fogato. Ándele, exactamente, entonces se cueza a base de puro vapor. Es lo que le da el sabor. Es lo que le da sabor y su, y el vástago que se tiende, que es del plátano, eso es lo que le da. Es lo que le da sabor a todo. Escuchaba camote y te imaginas, ¿no? La caja con los dulces envueltos en papel. No, 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 eso es otro. Y eso es totalmente diferente, ¿verdad? Diferente, tiene otro sabor de aquellos. Esto es como, ¿cómo los preparas? Mire, este. Ya me comentaste que es al vapor, pero ¿qué lleva? Este lleva su leche en este, su azúcar. Todo eso lleva. Si usted puede, le gusta uno, se lo puedo mostrar. A ver, un platito, por favor. Camotito o plátano. Este, pues mire, plátano, supongo que es plátano macho y ese ya lo he probado. El que no he probado es el camotito. Con mucho gusto. Mire. Ah, no, tampoco se lo dan ya rebanado. Sí, claro, claro, ya. Aquí, mire, como lo puedes probar. Ay, pues muchísimas gracias. Y para que veas que, cómo los preparo, el sabor, a ver si te gusta. A ver, vamos a probarlo. A ver, pruébalo, sí, sí. No está muy caliente porque siempre suelo quemarme. Tengo la mala costumbre, siempre lo agarro, me quemo, me enchilo. No, no, no. O siempre me pasa algo diferente. No, no, no. Entonces, a ver. A ver, a ver, ¿quieres más lechecita? Le echamos para que. Gracias. Órale. Ay, qué rico. A ver, muy, muy ricos. Ajá. Pues. ¿Cómo ves? La consistencia es muy suave, ¿no? Sí, suavecita. Y la lechera y el azúcar, pues, hacen muy, muy dulce. Más dulce. Pero no, no sé, no puedo distinguir realmente el sabor, como no me sabe a ninguna fruta conocida. Es como. Pues, este, bueno, es que mucha gente le toma un sabor, otro sabor y eso. Una gente me dice que este parece, le da un sabor al mamey. Ajá, esto que, a lo mejor mamey un poco, pero como más cocido, ¿no? El morado le da un sabor y tiene el color al betabel. Ajá. Oye, José Luis, ¿y tú ya cuánto tiempo tiene siendo camotero? ¿O cómo se le llama a las personas que vengan? Sí, camotero, sí. Este, yo empecé como mi nieto. ¿Ah, sí? Así. ¿Y cuántos años tiene? Trece. Trece. Este, empecé así como él, empujando los carritos, porque son como cinco hermanos los primeros camoteros que vinieron de Tlacotepe, antes de Tehuacán, Tlacotepe, antes de Tehuacán. Entonces, yo empecé con ellos así empujando el carrito, empujando el carrito, que nos íbamos por allá y esto y lo otro y pues, ay, me daban un pesito, dos pesitos y dos platanitas y mañana nos vemos. Así empecé, así empecé y pues, en las agüitas, en todo, se sufría yo como todo, como cualquier trabajo. Entonces, ya después, pues ya, ellos ya empezaron, no las sí que más grandes, a salir por las orillas, que ahora últimamente casi la mayoría se va por las orillas. Tengo un hermano que tiene la misma, el mismo tiempo que yo tengo acá. Ok. Y yo ya ahorita ya voy para cuarenta, cuarenta y seis, cuarenta y nueve años. Ya, ya muchísimos años. Ok, y aparte es muy típico de los camoteros, como escuchar el ruido, andar en las calles, Mucha gente, bastante. Como realmente no es como los camotes en una tienda, es en la calle. En la calle, porque ya. En la calle, en el carrito de los camotes. Porque ya conocen, ahora sí, como dice la canción, el silbido de mi carro, de camotes. ¿Hay una canción? Hay una canción. ¿Y cómo va la canción? Pues, no la recuerdo, nomás ese cachito ahorita se me ha visto. Ay, yo quería que me cantara la canción. Te dejo seguir con tu trabajo. Muchísimas gracias para explicarme. Al contrario, señorita. Cómo es que hiciste toda la elaboración de los camotes. Y mientras, que se enfrié tantito, porque me quemé un bollito, entonces. Sí, sí, espérese para que le echen más dulce. ¿Ah, más leche? Claro, sí. Para que se vaya contenta. Para que esté más dulce. Me voy a seguir terminando aquí por el parque. Ándale, señorita. Gracias, que feliz. Hasta luego. Que tengas suerte en tu ventana. Primero, adiós. Adiós. Adiós, señorita, adiós, adiós, adiós. 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 Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.